hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo tag este tag se va a tratar de mis paletas básicamente digamos así lo vi primero en el canal de angelica nyquist pero ella no es la creadora si yo lo recuerdo bien bueno fue hace un rato ya saben que yo no hago vídeos de este enseguida normalmente y luego también recuerdo haberlo visto en el canal de latina v fancy face son unos de los canales que más me gusta ver o bueno el contenido de los que me gusta ver y a esas chicas les gusta hacer los tags al igual que a mí y bueno por fin llegó la hora de hacer este tag en este canal que creo que este vídeo va a ser y este taco a ser el último a por un rato porque este ya me quiero tomarme mis vacaciones de youtube digamos así de grabar editar subir y todo esto no es que no me guste pero siento que necesito hacerlo y no sé por cuánto tiempo esté si por una semana un mes dos meses tres meses o no sé este tal vez no vuelva a subir nada no sé este ya ya lo estaré viendo estaré viendo qué tal mis ánimos digamos así pero pues nada entonces si les gustaría puedes ver mis respuestas ver y escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag obviamente quieren saber es bueno este acabo de buscar las preguntas en el vídeo de angelica no las vi las encontré en el vídeo debajo del vídeo de tina y la primera pregunta es bueno así como pregunta digamos así enseñarnos a tu paleta la más reciente no y este tengo ganas de una paleta que he estado pensando comprarme la y todo pero creo que eso lo dejaré para un futuro al día de hoy no la tengo así que de las más recientes ahora si yo no recuerdo exactamente cuál será pero alguna de estas ya sea perdón la love palette de natasha dinona o la amrisi paleta bueno paleta amrisi de anastasia berlio hills es que me las compré a bueno no al mismo tiempo pero en un lapso del tiempo corto digamos entre una y otra siento que la de amrisi posiblemente sea la más más reciente pero bueno como no estoy segura pues les enseño las dos la siguiente pregunta dice enséñanos la paleta más antigua la más vieja que tengas y este ahora sí que estoy casi que segura que no la tengo o porque yo empecé a comprar maquillaje estando en mi país en lituania y aunque yo me traje algunas cosas y mi mamá mi mamá me envió otras cosas remite muchas de esas cosas muchos de esos productos y ya los éste me tiré a la basura por ahora por lo mismo por lo viejo digamos así y éste y de seguro podría ser o sea pude haberles enseñado a alguna paleta o bueno corte de todo algo así de ese enzo catriz es lo que realmente yo compraba en aquellos tiempos digamos así y éste hay una paleta que éste sé que también es una de las paletas más viejas que tengo pero no la he podido encontrar no sé dónde la escondí es la paleta de it's jure time bueno de jure a con beach cosmetics que ella sacó lanzó hace como no sé siete años o cosas y más o menos les estaría dejando la imagen y podría ser también de las paletas más viejas que sí tengo acá y otra paleta por eso les doy varias opciones a otra paleta que sé que es muy viejita en mi colección es la naked 2 de urban decay una de las paletas a clásicas digamos así del mundo de maquillaje y de youtube aquí éste a ésta me la regaló marilyn del canal belleza simplificada así que bueno también es una de las paletas más viejas que la siguiente pregunta dice enséñanos a tu paleta más a cara y creo que en este momento la más a cara esté teniendo en cuenta en los gastos del envío los impuestos y todo esto es esta paleta de pat mcgraf tiene mi reseña en el canal y éste esta es la sexta la que se llama midnight sun también a la primera paleta por ejemplo de huda beauty que yo conseguí aquí también me costó a cara pero creo que está aún así este sigue siendo la más cara aún y quitando los gastos de envío y éste y los impuestos que me tocó a pagar porque esta paleta cuesta 125 dólares si no lo recuerdo mal así que por el momento esta es la paleta más cara en mi colección la siguiente pregunta es enseñarnos la paleta más más barata más accesible digamos así y yo creo que en este momento de las más accesibles aunque yo no me sé el precio no lo recuerdo han de ser las paletas de visu que tengo estas son viejitas el formato viejito por así decirlo o porque las volvieron a lanzar no estoy segura si tengan de los mismos estados pero supongo que si esta es de puebla y esta es de veracruz solamente de seguro que o sea el empaque ya es a es diferente un poquito digamos así porque yo recuerdo que habían sacado estas paletas luego las volvieron a lanzar así que bueno no tengo ni idea de que de si los empaques son iguales o si los colores son los mismos pero bueno estas han de ser las paletas más económicas en este momento en mi colección la siguiente pregunta dice este tuvo a paleta para todos los días y aquí este realmente yo no tengo una respuesta aparte no sé qué a qué se refieren exactamente si la paleta que siempre a uso para bueno usaría para todos los días hacerme el maquillaje todos los días o cuando dicen todos los días quiere decir este una una paleta neutra digamos algo así yo realmente este trato de usar todo lo que tengo este obviamente primero uso las cosas que esté voy comprando o algo así las novedades digamos así para mí y este pero también trato de usar otras cosas que tengo así que no tengo una paleta que digas este esta la uso todos los días la siguiente pregunta dice enseñarnos tu paleta más colorida y así que este les podría enseñar yo creo que bastantes paletas porque muchas de mis paletas tienen mucho color así que pues para no alargar digamos que la respuesta a esta pregunta para no estarles enseñando yo que sé 10 paletas escogí estas dos que creo que son unas de las más coloridas es la Riviera de Anastasia Beverly Hills que la marca lanzó el año pasado en primavera me parece tiene colores neutros obviamente pero tiene bastante color digamos este esta paleta al igual que esta que es una de mis favoritas la V magic by lluvias y este también tiene colores neutros pero también tiene muchísimo color digamos así este morados dorados rosados rojizos verdes o sea es una paleta realmente bastante colorida así que pues si yo creo que estas son serían unas de las más coloridas en mi colección la siguiente pregunta dice enseñanos tu paleta la más la más pequeña digamos así y creo que no estaría equivocada tal vez este es al enseñarles estas dos paletitas de visiarta por el momento son las únicas a que tengo tienen mi reseña también de ellas esta es la warm edit y esta es la rosé edit estas creo que son del verano de del año pasado me parece no estoy segura este yo las compré más tarde digamos así y otra también paleta pequeña no más que el formato es diferente es esta de Natasha Dinona la coral palette es bastante pequeña digamos así obviamente esta es como del tamaño de la palma de mi mano esta solamente que es larga es del tamaño de mi mano pero es más este más estrecha digamos así pero es bastante pequeña pero pues depende de cómo lo vean estas podrían ser tal vez las más pequeñas que tengo la siguiente pregunta es al revés enseñanos a la paleta más grande que tengas y yo creo que voy a volver a enseñarles esta de magic de lluvias porque creo que así viéndolo me parece que es la paleta en este momento la paleta más grande que tengo no soy muy fan de paletas muy grandes alguna vez tuve también una o dos una me parece una paleta grande de elf que tenía no sé cuántos colores este 80 yo que sé no me acuerdo realmente esa paleta también me la envió este hicimos como un intercambio con marlin de belleza simplificada pero esa paleta se quedó en lituania y este así que no la tengo y en este momento creo que es esta a mí me gustan paletas este pues más o menos medianas o de un tamaño normal o pequeñas también pero este por eso no tengo muchas paletas grandes pero pues de esta me enamoré así que por eso la tengo así que yo creo que sí es de las más grandes que la siguiente pregunta dice enséñanos la paleta con los mejores recuerdos y obviamente cada paleta tiene sus recuerdos digamos así algunas este con no se las puedo saciar con con ciertas situaciones tal vez o ciertas personas otras simplemente porque las pues se va a tener digamos así pero bueno decidí enseñarles esta paleta porque es un recuerdo muy bonito y fue un regalo también me refiero a la paleta chocolate bar de a tu fe esta la viejita por así decirlo la que es más gordita porque la marca que luego éste la sacó en otro formato la mía es la gordita y dirán y por qué es pues tu mejor recuerdo de los mejores recuerdos primero que también ansiaba tenerla tenía muchísimas ganas tenerla de tenerla este en lituania no era posible en aquellos tiempos por así decirlo conseguir la marca tu face ahora sí ya hay algunas tiendas donde se pueden conseguir los productos de tu face y esta paleta me la regaló mi esposo él me la consiguió este aquí en en méxico por eso pues es uno de los mejores recuerdos este o de los mejores regalos obviamente que la siguiente pregunta dice enséñanos a la paleta que digamos que si vale la pena que el boom que tuvo si es real o sea porque a veces este en los productos no solamente las paletas este llegan a un boom muy así grande digamos así y este pero realmente uno o compra ese producto y se queda así como que y luego no pero este si encontré una paleta bueno es la primera paleta realmente la que este de la que me acordé digamos así porque tuvo mucho boom me refiero de nuevo a otra paleta de tu face la chocolate gold y este me parece que es una paleta genial a ver voy a agarrar una cajita es esta paleta que la mayoría de los tonos son metalizados solamente tiene cuatro tonos mates que son los tonos básicos los tonos neutros y yo resistía digamos este a comprarla por así decirlo por mucho tiempo no esté dije no no la quiero no sé qué y cada rato estuve escuchando de que es muy buena muy genial y en los canales este de personas en las que yo digamos que confío este por ejemplo jen loves reviews decía que era muy buena e incluso creo que también tina del canal de fancy face y todo esto y dije bueno finalmente caí me la compré y estoy sumamente feliz me decía esta paleta si vale la pena si no la tienen se la recomiendo este obviamente siempre y cuando les gusten los colores y siempre y cuando les gusten los colores métales la siguiente pregunta es al revés enseñanos la paleta que realmente no vale la pena y se me complica un poquito digamos así este obviamente podría tal vez enseñarles o alguna paleta más digamos así pero la primera que se me ocurre digamos este no porque sea mala la paleta no lo entiendan mal digamos así es una buena paleta son buenas las sombras pero me parece que vale demasiado o sea en cuanto al dinero digamos así y pues les vuelvo a enseñar esta paleta de pat mcgraf si me gusta me gustan los colores me gusta cómo se difuminan las sombras etcétera 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 pero es mucho dinero y simplemente yo he probado sombras este de marcas otras marcas que éste a cuestan más baratas digamos que las sombras y éste son geniales también son espectaculares también digamos así como las sombras de akalai 2 a makeup digamos así este aunque allí éste vienen menos colores en sus paletitas pero se compran una de creo que son seis colores y éste y realmente no se van a arrepentir y éste y van a van a gastar mucho menos dinero digamos así así que pues si está para mí obviamente es mi a mí este opinión personal yo creo que está mejor gasten dinero en otras y bueno vamos a la siguiente pregunta que dice enséñanos tu paleta favorita de tu marca favorita y ahí realmente se complica un poquito la cosa porque yo no tengo siento que yo normalmente no tengo una marca favorita obviamente hay marcas que me llaman más la atención porque tal vez a muchas veces las paletas que sacan esas marcas pues normalmente me llaman digamos que la atención no me gustan este la gama de colores que sacan yo que sé verdad este y muchas veces quiero probar sus a sus sombras digamos así pero tampoco puedo decir no que esté una sola marca me gusta y ya esté y tengo todas sus paletas pues no entonces lo que decidí a este decidí hacerles este o bueno como respuesta digamos a esta pregunta enseñarles a mis tres paletas favoritas recientes por así decirlo de de los últimos de los últimos meses o de este año como quieran verlo digamos así que este año ahora sí que no he comprado este he comprado muy poquito digamos así y este voy a volver a enseñarles dos paletas que ya se las enseñe en como respuesta a otra pregunta que son estas la de natasha dinona la love palette y la amreeze de anastasia beverly hills me gustan muchísimo incluso hoy usé esta paleta para maquillarme y una sombra de esta paleta así que me encantan y otra paleta este que vale la pena podría ser la respuesta a otra pregunta es la christmas morning de give me glow son sombras espectaculares realmente este la calidad de sombras es espectacular y a la paleta realmente no es tan cara si viven en eeuu cuesta me acuerdo 35 dólares a tal vez así que vale la pena muchísimo obviamente a mí me salió más cara esta paleta porque este por todo lo del envío y todo esto pero este si pueden conseguir esta paleta o bueno yo creo que cualquier paleta de esta marca pues se la recomiendo porque este si me parece muy buena y pues por eso digo que pues al menos recientemente o los últimos meses he usado bastante estas tres paletas y la última pregunta dice enséñanos la paleta que más has usado y ahora sí que ya no les voy a enseñar a nada porque este realmente he usado mucho todas las paletas que tengo algunas más otras menos y este en muchas de las paletas cuando si es el caso si tienen ciertos colores por ejemplo el color este de piel o sea como color beige digamos así en muchas de las paletas lo tengo terminado digamos así ese a color este también el color este no sé café o este o negro los tengo usados en muchas de las paletas digamos así obviamente las paletas más recientes no no están tan usadas como las que tengo desde antes o cuando digamos este compraba menos paletas porque ahora sí que me hice muy adicta a las paletas a la cuestión de las paletas de sombras digamos así así que yo digo que si les he dado bastante amor a muchas de las paletas que yo tengo algunas me han gustado más otras menos algunas este me han decepcionado algunas me han fascinado digamos que demasiado y este pero si yo creo que si las he usado muchas este y mucho muchas veces y pues nada hasta aquí este video hasta aquí este attack y pues estas son mis respuestas el día de hoy a las preguntas de este attack obviamente mañana las respuestas podrían ser diferentes u otras digamos así pero pues en este momento estas son mis respuestas y si este attack les gustó si les gustó ver mis paletitas bueno algunas de mis paletitas déjenmelo saber en los comentarios también a compartan los nombres de las paletas que tienen ustedes o se pueden contestar a alguna de las preguntas de este tag pueden decir si ustedes tienen alguna de las paletas que acabo de enseñarles en este vídeo sea todo en los comentarios por favor denle me gusta a este vídeo compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo al que vaya subiendo o bueno cuando lo vuelva a subir uno nuevo este tengo algunos vídeos que si podría subirles este pero no estoy segura si se los estaré subiendo próximamente ya los ya lo vamos a ver y este y nada este dejen comentarios positivos y bonitos pensamientos bonitos y ahora sí que nos estaremos viendo próximamente que tan pronto no sé pero pues se me cuidan mucho y pues nos vemos algún día de nuevo aquí en youtube bye